iniciemos con este botón plan de cuentas los activos que son los activos los activos vienen a ser todos los bienes y derechos que tiene la empresa bienes y derechos así directamente en el sistema contable te explico a detalle qué es lo que tiene una empresa tiene dinero bueno en realidad los activos se clasifican en dos vayamos paso a paso el activo corriente que significa a corto plazo máximo un año es muy importante para que tú domines contabilidad máximo o a un año y luego tenemos el activo no corriente aquí está el activo corriente es todo lo que te dura pero un plazo mayor a un año esa es la diferencia entre uno y otro los activos al ser bienes y derechos llevan el código 100 si se fijan todos llevan el código 100 todos los activos los códigos 100 por la regla de la contabilidad aquí voy a ir a comprobantes en mi ejemplito seguimos en el ejemplo aquí hay una ayuda memoria los activos aumentan al debe y disminuyen al haber pero ya vamos a hacer con los asientos contables luego los activos al clasificarse en dos activo corriente y luego activo no corriente nuevamente se subclasifican el activo corriente se subclasifica en tres disponible exigible y realizable en el activo disponible encontramos todos los dineros que maneja la empresa este es el símbolo de dinero pesos ya cuando es dólares lamentamos SOS cuando es bolivianos pesos MN en función al país disponible tenemos todas las empresas en efectivo ya sea en bolivianos o en moneda extranjera esto podríamos modificar para ver si es dólares euros etcétera y bancos también podríamos modificar para ver en qué banco tenemos no banco unión banco fie banco nacional etcétera en exigible activo exigible todas las cuentas por cobrar y dentro de las cuentas por cobrar tenemos a los clientes los clientes nos deben anticipos aquí puedo puedo seguir creando de repente ustedes agregar cuenta otorgan anticipos al personal ahí se registra ahí está me debe el personal ya está registrado impuestos anticipados también tengo que recuperar el crédito fiscal IVA que este es el trece por ciento de todas las compras que hacemos y el impuesto a la utilidad por compensar que esto es el veinticinco por ciento que prestamos al gobierno recuerda que el IVA es un préstamo de dinero que se hace al gobierno y el realizable que vendría a ser todos los inventarios incluso aquí podrías utilizar bastantes cuentas puedes agregar más cuentas para seguir utilizando luego también utilizamos como activos todo lo que es pagado por adelantado las inversiones en la bolsa y todo aquello y los activos no corrientes que vendrían a ser los activos fijos y los activos intangibles esto vendría a ser todos los activos bienes y derechos que tenemos con otras empresas ahora para la contabilidad voy a ir a comprobantes y voy a empezar con el asiento de apertura muy importante iniciar con esto y lo voy a registrar como uno de enero voy a registrar aquí la cuenta caja tienes dos opciones o escribes caja moneda nacional y ahí está se habilita el código 100 me dice la regla de la contabilidad estos son reglas tenemos que cumplir a las reglas de la contabilidad si vas a utilizar un activo un código 100 como en este caso tienes que seguir esta regla si aumenta la empresa las registras al debe pero si disminuye o sale de la empresa al haber por lo tanto los activos aumentan al debe y disminuyen al haber al crear una empresa nueva tiene que aumentar al debe y aquí está y aquí voy a poner que se yo 10 mil bolivianos esto dependiendo a cada empresa cada empresa es diferente por ahora simplemente un ejemplo eso sería el activo son todos los bienes y derechos y aquí lo voy a anotar bienes y derechos que tiene la empresa y así de bonito lo vamos a hacer derechos que tiene la empresa y la estamos colocando de esta forma si anotas un activo aumenta al debe y disminuye al haber este es un ejemplito nada más ya como traspaso el 1 de enero tengo que hacer una contracuenta voy a poner por ahora capital para mí y te voy a mencionar en la en el cuando nos toque ver patrimonio cómo funciona pero por ahora para que exista esa equidad voy a presionar guardar y ustedes también pueden hacer lo mismo guardar comprobante no se no se olviden el botoncito de generar pdf ahí está alguna consulta que tengas de activos estoy en línea para responder